La historia de la historia La guerra y París estaba lleno de flores Pero al comisionado le interesaba capturar a una persona en especial Que operaba en el lujoso Hotel Cerrete Escúcheme, inspector Le ordeno Capturar a ese ladrón que tuvo la osadía de robar el bolso a mi esposa Y quiero que lo arreste de inmediato Ay, ¿qué está pasando? Nada, señor Solamente tiene algunas tachuelas clavadas en su mano Ayúdame, doctor Yo estoy bastante interesado en capturar a este ladrón, no sé Inspector, ¿por qué no se viste de mujer? Él no lo notará y también le robará el bolso Así podría atraparlo Esa es una buena idea, doctor Esto es insoportable Yo no usaré este ridículo disfraz Pero sin embargo sigue siendo buena idea Así es que tú usarás disfraz ¿Qué? Eso dije y es una orden Ojalá no se me hubiera ocurrido esa idea No pensé que pasara esto Debo quitarme este vestido lo antes posible ¿Está usted ahí? Le ruego que me disculpe, señorita Es usted la amiga del inspector Ah, claro Usted seguramente es la hermana del inspector Es un honor conocerla, señorita La invito a cenar en el Sanducci en el Hotel Dot He leído el menú varias veces y el inspector no llega No te preocupes, queridita Quiero que me consideres un buen amigo Estaré dispuesto a servirte en el momento que desees ¡Mi esposa! Comisionado, no debería de molestarse tanto ¡Mi esposa! ¡Es la que acaba de llegar! Tenemos que salir de aquí rápidamente Hemos decidido comer fuera La felicito, pensó usted, muy rápido Ahora tenemos que ser sensatos Iremos a cenar a alguna otra parte ¡Qué contratiempo! ¿Qué le pasó a su falda? Venga conmigo Le daré una de las faldas de mi esposa en mi departamento Veré si puedo encontrar alguna de su medida ¿Eres tú? Creo que esta sí le quedará bien ¡Mi amor! ¿Qué? ¿Estás aquí? Sí, tengo dolor de cabeza ¿Y tú qué estás haciendo aquí? A mí también me duele la cabeza No te creo, pero abriré la ventana para que entre aire fresco ¡Abre esa puerta! ¡Yo haré que te duela la cabeza, gusano! Me quitaré este desfraz y saldré de aquí ¡Inspector! ¿Qué está haciendo aquí? ¿Me creerá si le digo que estoy buscando a ladrón? ¡No! No lo creo Y lo voy a matar ¿Dónde está su hermano? ¿Dónde está esa mujer? ¿Qué mujer? Si aquí no hay ninguna mujer ¿Con qué no, eh? ¿Qué hace esta mujer aquí entonces? Me voy a casa de mi mamá ¡Oh! ¡Ay, eres un barba azul! ¡Tienes toda una colección de mujeres! Escúchame, querida Yo te aseguro que no tengo nada que ver en todo esto ¡Ay! Véame, señor ¿Le puedo explicar? ¿Puede explicarme después de que lo mate? ¡Le voy a aplicar la ley fuga! ¡No trates de aplicar tus métodos conmigo! ¡Silencio! Ese corrompido inspector se ha estado burlando de mí a mis espaldas No te creo una sola palabra Quiero pruebas Bueno, hay una buena forma de probarlo El teléfono Lo llamaré a su oficina Y si no me contesta Entonces debe estar aquí En cuyo caso lo haré sufrir ¿Aló? Hablé, inspector ¿Aló? Señor comisionado Quiero hacer de su conocimiento que fue capturado el ladrón de bolsos ¿Quién es usted? ¿Quién yo? Yo soy mi hermana No tenía la menor idea de que Dodó tuviera una hermana Bien, pase por aquí, por favor Quiero hablarle Oh, querida, qué agradable sorpresa ¡No me llames, querida, sinvergüenza! ¡Pero, mi amor! ¡Nada de peros! ¡Eres un parrasol sinvergüenza! Parece que el comisionado tiene dificultades para resolver sus problemas ¡No me llames, querida, sinvergüenza!